Música Esos lindos temas que de verdad de que los ponemos hasta se nos deschina la piel y somos uno de los sonidos de Tlaxcala que de verdad nos atrevemos a poner música diferente aunque bueno pues de repente seamos criticados Música Escúchalo Bien El imbatible La música con mi guitarra Cumbias pegaditas Y ahora con Julio Mau Vaya que si No me estás a tiempo cariño Para que vuelvas Tengo dos combos A tiempo Y con Juan Campos Anda para allá Guitarras Venga salita historia A tiempo Para que vuelvas A tiempo Para que vuelvas A tiempo Y loco Jesús es La banda de Toluca A tiempo Para que vuelvas A tiempo Para que regreses A tiempo Mucho 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 Nos odia Nos odia Pero seguiremos haciendo historia Niños de Cristal Música 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 Topita de Ignacia Pérez, el famoso Chucky, la banda de Chaldipa Sonido Mr. Cocoa de la Sede de la Sala A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Lo que sucedió, a tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, sonido Mr. Cocoa de la Sede 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 A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses Y es desde el auténtico sabor Y es desde el auténtico sabor A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses Ya nos acompaña el famosísimo Bebeleche Lejol, Jova, Alexa, Chave, Jenny Toda la banda que ya nos acompaña, grandes amigos avanzamos ¡Gracias por ver el video!